¡Suscríbete al canal! Muy bien, concéntrense. Voy por mi iPad. ¡Venga, Mariana! Empiezo contigo, Mariana Echeverría. Sí. Empieza, dame tres y... Películas de terror ahora. Eh, Scarface, La Montaña del Miedo y eso. ¡Uy! ¿Sí o no? Scarface. ¡A la piel, Mariana! ¡Ella, ella le dio mucho miedo! Armando Hernández, tipos de cafés ahora. Capuchino, late y americano. ¡Eso! ¡Michel Renaud, reggaetoneros! Maluma, J Balvin y... ¡Y... y... y... ¡Tiempo a la cola! ¡A la cola, Michelle Renaud! Armando Hernández, tonos de cabello. Ahora. Castaño, rubio y cenizo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, pero estúpida los pies! Michelle Rodríguez, cosas para protegerte del sol. Lentes, bloqueador solar y sombrero. ¡Eso! Países de Europa, ahora. Este... Sacualpa, no. Roma, Francia y... ¡Tiempo! Michelle Rodríguez, pasos de baile disco. Países de Europa. ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale, el otro! ¡Córrele! ¡Tiempo! 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 ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Verduras verdes! ¡Ahora! Carabaza, lechuga y pepino. ¡Eso! ¡Eso! ¡Piropos! ¡Ahora! Mi reina, arroz y te caíste del cielo. ¡Cosas que se encogen ahora! ¡Ay! ¡Ah! ¿Por qué me ves ahí? 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 ¿Por qué hace frío? ¡Chamaca cochina! ¡Movimientos de cejas! ¡Uno, dos, tres! Así. ¡Ey! ¡Hola! ¡Cosas que desayunas ahora! ¡Huevos, leche, cereal! ¡Eso! ¡Bien! ¡Huevos, leche, cereal! ¡Huevos, leche, cereal! ¡Huevos, leche, cereal! ¡Huevos, leche, cereal! ¡Ok! ¡Familas funcionales! ¡Huevos, leche, cereal! ¡Familas funcionales! ¡Ok! ¿Hay enfermedades que sacan ronchas ahora? Eh, 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 sarampión, rubiola y varicela. ¡Ole! ¡Amigo! ¿Motivos para terminar una relación? ¡Este, eh, mala onda? ¡Este, eh, 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 eh! ¡Enojo! ¡Fuera, reguitas! ¡Margarito! ¡Razo de perros, ahora! Eh, pe, 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 quinés, eh, pe, longaniza, este no, salchicha, y ya, y ya. Longaniza, güey. Longaniza, hijo. ¿Qué lo le dice? Longaniza. Colores del arco iris, ahora. Amarillo, verde, azul. Qué fácil es. Tres princesas de Disney. Ariel, eh, la Cenicienta y la Bella Durmiente. ¿Sí, no? Sí, sí. Tres monstruos famosos, ahora. Azuli, Mike Wazowski y el monstruo de la Laguna Verde. ¡Ay! Muy bien. Tres platillos de botanas, ahora. Papita, eh, jocoque y ensalada de verdura. ¡A la fila! El jocoque se come bien. ¿Enjala de verdura? Muy bien. Tien botanas de jocoque. ¡Tiempo! ¡Penreza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!